Sergio, muchas felicidades. Muchas gracias, hombre. Cuidado, cuidado. ¿Has recibido muchas felicitaciones hoy? Sí, sí, la verdad que sí. Desde muy temprano, además. Pero el día será largo. Pero bien, muy contentos, la verdad. ¿Cómo vas a celebrar el cumpleaños? Pues bueno, en casa, con la familia y algún amigo que han venido. Y nada, vamos a hacer una comidita tranquilo. Nada, pues ya el domingo hay partido también. Cuando sopres las velas, ¿qué deseo vas a pedir? Bueno, salud para todos los míos, familia y éxitos para el madridismo. Que sea un año de nuevo importante para la historia de nuestro club y sobre todo a nivel personal, pues si podemos añadir algún título, pues fenomenal. Muchas gracias y que disfrutes de tu día. A ti, muchas gracias. Gracias.